Con un contundente 5-1 finalizó el encuentro en Casariche entre el Club Deportivo 20 Pop y la Agrupación Deportiva Mosqueo. No tuvo opciones el equipo palaciego que vio como su rival se imponía desde muy temprano en el marcador. El gol del conjunto aurinegro lo consiguió de penalti Miguel Varea en el 75 de juego, aunque no sirvió de nada. El Mosqueo sigue en la undécima posición con 28 puntos. En segunda andaluza, Laliara Balompié no pudo conseguir la victoria en esta jornada que jugaba en casa ante su afición. Los palaciegos cayeron por la mínima ante el Club Deportivo San Juan en un partido muy denso con una primera parte que no tuvo un dominador claro. Laliara lo intentaba pero no llegaba a crear espacios por los que hacer peligrar la meta contraria. Y para colmo, en el 34 de juego el árbitro pita un penalti que transformó Iván Bazán para el San Juan antes de llegar al descanso. El entrenador de los palaciegos incluyó cambios en la segunda mitad que dieron un aire nuevo al equipo. Jugaba el balón, tenía más rapidez y creaba opciones ante la meta rival, pero no llegaban a transformarlas. Finalmente no pudieron poner las tablas en el marcador, por lo que Laliara continúa en octava posición con 38 puntos. José Manuel Galán Velasco hacía balance una vez concluido el encuentro. Una primera parte algo espesa por ambos equipos. Nosotros la primera parte no hemos encontrado fruto del trabajo, tanto con balón como sin balón. Iniciamos bien cada serie de balón, donde el equipo se sentía cómodo, pero en tres cuartos el equipo no encontraba el camino para poder llegar a la línea de fondo y finalizar jugadas. Ellos se van al descanso ganando 0-1, creo que ha sido el único tiro en la primera parte de ambos equipos. Y en la segunda parte mejoramos con los cambios. La gente que entra desde el banquillo le da velocidad al equipo, le da aire al equipo y hemos intentado buscar primero el empate en el marcador. Hemos gozado de varias ocasiones, aglomerando mucha gente en área contraria. Hemos tenido la última de Manuel, que es la encuentra el portero. Hemos tenido también un barullo dentro del área que no consigue la pelota caer en los pies de nuestros jugadores. Y el equipo en la segunda parte sí ha dado un pasito hacia adelante, intenta buscar puntuar en calza y dice que con la racha. Enfrentábamos a un rival complicado, que viene con buena dinámica, que está intentando salir de abajo. Y han planteado un partido, la verdad, bastante competitivo y han ganado. Han ganado los tres puntos y tan solo darle la buena al San Juan. Y no nos queda otra que seguir trabajando hasta la última zona de la Liga. En tercera andaluza, el Atlético Maribáñez no pudo pasar del empate a cero ante la Peña Bética Alcalá. Y eso que los palaciegos dispusieron de bastantes ocasiones para marcar. Fue un partido muy disputado ante un rival que, a pesar de no jugarse mucho, llegó para competir. El Maribáñez firmó un gran partido, pero tristemente no alcanzó el objetivo principal, marcar para llevarse una victoria que le permitiera meterse en la liguilla de ascenso. A pesar de este contratiempo, a los palaciegos le restan aún tres partidos. Y se marcan como objetivo sumar los nueve puntos y esperar a que alguno de los rivales pinche. Actualmente, el Maribáñez cae un puesto. Se coloca cuarto con los mismos puntos que el tercero, el Club Deportivo Coronil, que suma 50. Ha sido un partido muy disputado. Ellos, a pesar de que no se jugaban mucho, han venido a competir y han competido muy bien. Y nosotros hemos hecho un buen partido. Según mi punto de vista, porque hemos tenido cinco o seis oportunidades, lo que pasa es que el balón no ha entrado. El portero de ellos ha estado espectacular y a eso muy buenas paradas, la verdad. Estamos un poco tristes porque teníamos mucha esperanza de meternos arriba en la liguilla o intentar hacer de directo. Hicimos nuestras cuentas y teníamos que ganar los cuatro partidos seguidos. Y hemos pinchado, hemos pinchado. Es un empate que nos deja un poco triste, pero bueno, hay que seguir. Nos quedan tres partidos e intentar conseguir los nueve puntos que quedan. Y tendremos que esperar algunos resultados y a veces al final obtenemos el premio de intentar jugar a liguilla o, ya te digo, a censo directo. Por último, cabe recordar que los Palacios Club de Fútbol cayó derrotado de forma contundente por 5-0 en su visita a las cabezas de San Juan en el partido disputado ante el Club Deportivo Cabecense.